Estaba revisando mis solicitudes cuando me aparece esto. Me pongo el mismo nombre de mi novia y la voy a sorprender. En pleno 2018 y no te sacas eso de la paliza, apenas 20 personas ven tus videos. Es que ya hasta apenas me va a estar contigo. Así que mejor terminamos. Ya no quiero nada contigo. Adiós. Y efectivamente, chicos, esa era la niña que un día me rechazó, me humilló. Me ha enviado solicitud de nuevo. Me está pidiendo entrar. Vamos a aceptarla. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no hablas? ¿Sabes quién soy? Creo que te incomodé. Mejor me voy, la verdad. Solo quería saber de ti. No, espera. No te voy a saber. Tu voz no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo de siempre. No, tú estás mal. Yo he cambiado mucho. Bueno, en sí me han hecho cambiar. Pero tú, ¿qué haces acá? ¿Cómo supiste de mí? ¿O quién te pasó mi ID? No sé, lo encontré por ahí. Pues hace tiempo supe de ti. Y veo que a pesar de todo, has logrado tu sueño. ¿Sabes? Que me siento muy orgullosa de ti. Y la verdad, sé que nada del pasado puede regresar. Pero sé que no tienes a nadie. Quizás podemos intentar algo nuevo. ¿Intentar algo nuevo? Nah, eso es imposible. La verdad, no puedo estar con alguien que en el pasado me hizo mucho daño. Y pues aparte, yo tengo novia y neta, yo la amo demasiado. Yo sé que aún sientes algo por mí y que mientes porque no tienes a nadie. Ok, entonces espero. Hola, mi vida. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, amor, ¿y ella quién es? Nadie, amor. Es alguien del mundo, pero ya se va a ir. Oye, Gary, ¿será que te puedo decir, por favor? Voy a jugar solo con mi novia. Yo te di confianza y me fallaste. Te burlaste de mí y me humillaste.